Este mensaje, quisiéramos ver a Jesús, fue predicado por el hermano William Marion Brannan el día 27 de junio de 1962 en Santa María, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano Borders, se pueden sentar. Ciertamente considero esto un gran privilegio el de estar aquí esta noche y yo no sé si yo pueda pronunciar el nombre correctamente, Santa María, me imagino que esa es la manera que ustedes lo pronuncian y es mi primera oportunidad de estar aquí en esta ciudad hermosa y estoy disfrutando la atmósfera del buen compañerismo y del clima magnífico. Pasamos por Phoenix el otro día cuando estaba como a 111. Cuando llegamos aquí, bueno, yo estaba a punto de buscar mi abrigo. ¿Es eso? ¿Es este clima todo el año? ¿Algo como este? Alguien dijo que era prácticamente de esta manera todo el tiempo. ¿Tienen ustedes una casa desocupada por aquí que les gustaría rentar por un tiempo? Este es sencillamente y verdaderamente un magnífico lugar para vivir en esta clase de clima aquí. Alguien me estaba diciendo en el restaurante hoy, dijo, bueno, nuestra temporada más calurosa del año es alrededor de diciembre. Dijo que estaba asando algo en el patio de atrás para la Navidad. Miren, si ustedes fueran de mi región y asaran en el patio de atrás, ustedes tendrían puesto un abrigo y orejeras y se sentaran en un trozo de hielo en alguna parte para asar. Es bueno que Dios ha preparado esta tierra de tal manera que todos podemos estar contentos si nosotros solo tratáramos de estar de esa manera, vivir contentos y estar agradecidos a Él por lo que tenemos. Yo estoy muy seguro que una de las grandes faltas de nosotros es que no somos lo suficientemente agradecidos con lo que tenemos. Él ha sido tan bueno para con nosotros, de darnos tantas cosas buenas y no parece que nosotros, nosotros las apreciamos tanto como las deberíamos apreciar. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante alrededor del mundo varias veces y de ver las otras naciones y la gente y cómo ellos, cómo ellos tienen que vivir y todo. Hay un viejo refrán que dice, es grandioso ser un americano. Bueno, eso es solo un poco más que un refrán. Es una verdad. Eso verdaderamente es una realidad. Sí, es una realidad. Cuando podemos tener bastante para comer y estamos en paz y nuestras pequeñas dificultades son menores. Y nosotros casi estamos viviendo en un milenio. Si nosotros únicamente pudiéramos echar fuera del camino el pecado, creo yo entonces, sería un milenio. Pero estamos contentos de que tengamos esta nación. No sabemos cuánto más tiempo seremos capaces de tenerla de esta manera, pero confiamos que será así hasta que venga el Señor Jesús. Este es nuestro último grande agarre de civilización según nosotros creemos. Y ver a las otras naciones como ellas se han levantado y caído y vemos que la nuestra va en la misma ruta. Así que nosotros, nosotros estamos tristes tocante a eso. Pero sin embargo sabemos que eso únicamente habla de que tenemos una ciudad y una nación que nunca perecerá. No hace mucho tiempo yo fui a un árbol donde yo solía ir cuando era un muchachito. Y era un árbol muy grande y hermoso. Era lo que nosotros llamamos allá en el este, en el este central, un haya. Y ellos son árboles de larga vida y muy bonitos cuando ellos se extienden. Cuando no son ahogados con otros árboles y no les han dado forma. Y yo pensé, ese árbol estará de pie para varias generaciones. Pero como ustedes saben, ahora es solo un tronco de árbol talado. Y yo recuerdo siendo, cuando yo tenía siete u ocho años de edad, había un manantial más abajo de él. Yo solía ir a beber de ese manantial. El manantial aún se secó. El árbol se murió. Yo recuerdo la casa vieja en la que vivíamos. Era una casa de troncos. Teníamos un pequeño. Mamá tenía un pedazo de vidrio, un espejo que ella clavó en un árbol allá afuera, donde teníamos una pequeña banca para lavar. Y veníamos del campo y nos lavábamos. Y teníamos un viejo saco de harina que mamá había arreglado con una toalla. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron que vivir de esa manera o no. Pero nosotros que en Tuqueanos tuvimos unos tiempos bastante difíciles. Así que yo recuerdo que ella solía sacar los hilos de la parte de abajo de él y hacer como pequeños flecos para que colgaran. Y esa toalla áspera. Y cuando nosotros los niños nos bañábamos con eso, y teníamos que ser restregados, eso casi nos quitaba la piel. Y yo solía ver a mi padre, un hombre pequeño pero fuerte, era un talador de árboles. Y él llegaba, se enrollaba sus mangas cuando él se iba a lavar. En ese entonces, me imagino, estaba en sus veintes, veinticinco, treinta años y tenía músculos muy grandes y fuertes. Yo oía un hombre que me dijo, fue el año pasado, un hombre que solía trabajar para nosotros, dijo que él lo vio a él cargar un tronco de fresno de novecientas libras él solo. Y yo pensé, el brazo de ese hombre. Yo dije, qué cosa, él vivirá ciento cincuenta años. Pero como ustedes saben, él murió a los cincuenta y dos. Eso demuestra que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Eso es correcto. Nosotros estamos buscando una la cual durará para siempre. Y miren, amigos cristianos, esta siendo mi primera vez entre ustedes aquí en su ciudad. Y yo lo considero un gran privilegio que ustedes, pastores, me hayan invitado a venir. Y yo estoy aquí para hacer todo lo que yo pueda para el reino de Dios. Y yo no me considero un predicador. Yo soy un... pero yo amo al Señor. Si un buen predicador lo ama, mejor que yo lo amo con mi ignorancia. Me pregunto cómo se pueden quedar quietos. Cómo son capaces de soportarlo. Porque algunas veces me pongo con tanto, con tanto amor en mi corazón por él, que sencillamente no me puedo quedar quieto. Y esto no es algo que empecé desde que me empecé a envejecer. Yo empecé esto cuando solo era un joven. Siendo solo un jovencito, yo le di mi vida al Señor Jesús y le serví desde entonces. Y cada día, mientras que sé que me estoy acercando a las riberas del otro lado, se pone más dulce cada día. Yo sencillamente lo amo a medida que los años pasan. Y yo vengo para poner mi compañerismo con ustedes, hermanos y hermanas, y todos nosotros juntos para atraer para el reino de Dios, para tener las bendiciones de Dios con nosotros, y para traer el pequeño mensaje que el Señor me ha dado para ustedes. Y oír el mensaje de ustedes que Dios les ha dado a ustedes para mí. Y oraremos por la gente enferma, y veremos si hay alguien que se quiera unir a esta gran fila. No es una denominación, sino solo es un compañerismo con Cristo. Ven, nosotros no representamos ninguna denominación. Estamos a favor de todas ellas. Nada en contra de cualquiera de ellas. Pero en cuanto a nosotros, nos quedamos independientes. Y como yo dije el otro día, nosotros estamos aquí pescando juntos con la red. Mírenla. Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre quien tomó una red y la echó en el mar. Y cuando él tiró de la red, cuando sacó la red, él tenía de toda clase. Por supuesto, él tenía buen pez, y pez que se alimenta de carroña, y cangrejo de río, y tortugas, y serpientes, y sapos, y todo lo que está en el agua. Pero eso es lo que pesca el avivamiento. ¿Ven? Eso es correcto. Así que nuestros hermanos aquí han estado pescando con redes en sus esquinas, y en las otras esquinas han estado pescando con la red. Y miren, yo vine a poner mi red con la de ellos para que podamos alcanzar muy lejos alrededor, todo alrededor. Ven ustedes, y tirar con todas nuestras fuerzas, y eso es por lo que estamos aquí para tirar juntos para ver, sencillamente no podemos permitir, sino lo que es, después de saber lo que sabemos tocante a Cristo, es poner todo esfuerzo que podamos poner. No creemos que nadie se pierda ese glorioso lugar que Él ha ido a preparar. Perdónenme. Y estamos aquí para ayudar. Miren, yo trataré, y ellos dicen que no han venido aquí ninguno de los hermanos, no creo yo, de los grandes evangelistas como el hermano Billy Graham, como Oral Roberts, y esos grandes evangelistas, y yo quisiera, probablemente algunos de ustedes los han oído. Y me supongo, siendo una ciudad pequeña, y ha de haber bastantes gastos conectados con una reunión grande de esa clase. Y me imagino que los gastos del hermano Roberts cada día son más de 10 o 12 mil dólares al día por su televisión, radio, y lo demás. Y me imagino que los de Billy Graham son iguales a eso, o quizás más. Miren, ¿cómo pudieron esos hombres venir a un lugarcito como este? Ellos, ellos no pudieran venir, ¿ven? Pero cuando el Señor me llamó, Él, como ustedes saben, yo, yo nunca empecé en ninguna radio, ni en la televisión, ni nada así. Pues yo estaría, como ustedes saben, ligado, para que así yo pudiera ir a cualquier parte que el Señor me llamara, porque yo no necesito dinero. Así que yo sencillamente, yo sencillamente no tengo programas que patrocinar ni nada de lo absoluto, y solo voy para tener compañerismo con la gente, y a donde el Señor me llame a ir. Y yo he tenido grandes privilegios. Yo prediqué recientemente un avivamiento de dos noches en una iglesia que tenía un cupo de 20, y yo estuve en Bombay, India, donde tuvimos 500 mil en una sola reunión. Y en Durban, Sudáfrica, había como unos 225 mil, donde yo vi a 30 mil nativos genuinos aceptar a Cristo como Salvador en un solo llamamiento al altar. Y yo los vi llevando como unos siete camiones grandes llenos, y estos camiones, qué cosas serían como un jeep, al lado de esos grandes camiones africanos de allá, de sillas, de ruedas, muletas, y cosas así con las que los nativos se habían cargado unos a otros al traerlos allá de las junglas. Y a la mañana siguiente, cuando Sidney Smith, el alcalde de Durban, Sudáfrica, me llamó y dijo, vaya a la ventana y observe hacia la playa. Y ahí venía una fila de gente donde 25 mil milagros habían sido ejecutados con una sola oración. Y ahí estaban ellos con sus muletas y sillas de ruedas, y los nativos quienes habían estado en guerra unos con otros una semana antes, iban andando. Los que habían estado usando esas muletas y abrazaderas y demás, al siguiente día iban andando en paz, abrazados unos con otros, cantando, todo es posible, solo creer, en su lengua nativa. Eso es lo que todo el mundo debería estar haciendo esta noche, todos nosotros en un solo corazón y unánimes, solo cantando el glorioso evangelio del Señor Jesús. Y miren, en el mensaje que yo tengo, yo lo trataré de hacer tan sencillo como sea posible, porque siendo la primera vez que ustedes, quizá la gente ha estado en las reuniones, y pueda que les parezca un poquito extraño para ustedes al principio, y si les parece un poquito extraño, yo solo les pido a ustedes que me toleren un poco, ¿ven?, y siempre escudriñen lo que yo digo. Y si ves exactamente de acuerdo con la Escritura, no lo crean, ¿ven?, porque, miren, Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, Él es Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiera, ¿ven?, pero mientras que yo lo vea haciendo exactamente lo que Él ha prometido hacer, eso será lo bastante justo para mí, eso está bien, entonces yo sé que estoy en el camino correcto mientras que esté en la Escritura. Dios lo prometió hacer, y de la manera que lo hizo, y de la manera que lo hace, y yo creo, esto es lo que yo creo, que si Él alguna vez era Dios, Él todavía es Dios, ¿ven?, y si Él no es el mismo Dios que Él era, entonces Él no era Dios, ¿ven?, porque Él es, si Él es Dios, Él tiene que ser infinito, infinito, y entonces, si Él es infinito, Él es perfecto, y si Dios alguna vez hace algo, ven, si Él, miren, si Él, miren, solo recuerden que si Dios alguna vez hace algo, y de la manera que lo hace, Él nunca puede cambiar esa manera, porque, ven ustedes, Él es perfecto, miren, yo puedo hacer algo, y ustedes pueden hacer algo, y al año siguiente nosotros, nosotros tenemos una idea un poquito mejor, ¿ven?, porque nosotros aprendimos un poquito más, y quizás en 10 años seremos mucho más inteligentes que lo que fuimos, pero no así Dios, Él es infinito, ¿ven?, Él es perfecto para empezar, y si Dios alguna vez es llamado para hacer una decisión, y la decisión que Él hace, tiene que permanecer para siempre de esa manera, Él no lo puede hacer de esta manera en una ocasión, y de esta otra manera en otra ocasión, y aceptar esta irreuzadeza, de la manera que Él actúa la primera vez, si Él no actúa de esa manera cada vez, entonces Él actúa erradamente la primera vez, ¿ven?, porque Él es Dios, Él nunca puede cambiar su manera, porque Él es Dios, y luego, Él es infinito, omnipresente, omnipotente, y con el fin de ser Dios, Él tiene que ser todas esas cosas, así que nosotros creemos eso, y miren, y trataré, al explicar las escrituras y a leer y todo, y hacerlo tan sencillo, como sé hacerlo, y luego, miren, y siguiéndolo de cerca en la escritura, y luego les pediría a ustedes que me apoyen en oración, porque, y no sería maravilloso si aquí, en esta pequeña ciudad de Santa María, brotara un gran avivamiento, y todas las iglesias estarían, y la gente acudiera del otro lado de estas montañas, y del otro lado de las colinas, viniendo para ver la gloria de Dios, todas las iglesias en fuego por Dios, y las pequeñas diferencias puestas a un lado, y todos en un solo corazón y unánimes, bueno, sería maravilloso, y solo piensen la pequeña Santa María, al lado de la costa, sería la que estuviera llevando a cabo este avivamiento, miren, únicamente es probable, sino que es posible que pudiera suceder, depende de la actitud que tomemos, miren, Dios siempre envía sus dones y cosas a las generaciones, a las iglesias, y cual sea la actitud que la gente tome, esos son los resultados que ellos obtienen, nosotros sabemos eso, ustedes, Dios no se impone a nadie, ustedes lo tienen que desear, miren, nadie puede explicar a Dios, ustedes tienen que aceptar a Dios por fe, porque si no es fe, entonces no es Dios, si yo pudiera explicar a Dios, entonces yo sería igual a Él, y miren, nosotros no podemos hacer eso, nosotros no atentamos a hacer eso, pero las cositas que nos ha dado, solo tomamos su promesa, y la creemos, y lo observamos obrar exactamente de la manera que Él dijo que oraría, y si nosotros hacemos eso, estoy seguro que veremos la gloria de Dios, miren, yo no los quiero retener tarde esta noche, solo yo sé que ustedes son hombres que trabajan, y yo he trabajado toda mi vida, así que yo, yo sé lo que es tener que ir a casa y levantarse temprano en la mañana, después de estar sentado en una reunión, y yo sí he tenido algunas que han sido bastante largas, así que, pero trataremos de terminar cada noche, digamos, miren, son 20 minutos para las 9 ahorita, y me supongo que quizás su servicio por lo general, termina alrededor de las 9 y media, y eso les dará tiempo de ir a casa, y descansar, y regresar mañana en la noche, tomen el teléfono y llamen a alguien, y traigan a los enfermos y afligidos, y no, no vengan solo para entrar rápidamente, de esta manera, y salir rápidamente, se les pasa cientos de millas de alto a ustedes, ven ustedes, ven, si ustedes tuvieran que ir a donde los hermanos Mario, como ustedes saben, para un examen, para darse cuenta de lo que está mal con ustedes, en primer lugar, ustedes tendrían que llamar y conseguir una cita, y eso probablemente les tomaría dos o tres meses antes que ustedes consigan una cita, y luego ustedes irían allí, y se quedarían en el hospital, quizás por una semana, o diez días en el hospital, y ellos no hacen ni una cosa por ustedes, sino examinarlos, y luego cuando ustedes terminan con todo eso, después de tres meses, bajo proyectos y pruebas y medicinas, y oh, qué cosa, todo, entonces ellos únicamente les dicen a ustedes lo que está mal en ustedes, ven, eso es correcto, y sin embargo, la gente clama de todas partes para darse cuenta que está mal con ellos, pero si ustedes solo creyeran en Dios con todo su corazón, terminaría en un momento, ven, si ustedes solo, ven, eso es correcto, y pero ustedes lo tienen que creer, y ahora recuerden, únicamente por fe, lo creemos, y lo observamos actuar, y luego cada noche, las escrituras que yo uso, algunas veces yo escribo varias escrituras aquí para referirme a ellas, y si yo me refiero a estas escrituras, y lo que ustedes ven cumplirse, si eso no parece natural a ustedes, vayan a casa y revísenlo con la Biblia, entonces ustedes están obligados a mí, de venir, a mí, y decirme, si es que no es la promesa de Dios, y dejarla aquí en mi escritorio, y decir, hermano Brannon, eso no está correcto, eso no es escritura, ven, y si es escritura, entonces, entonces ustedes mismos están obligados a creerla, pues es, pues es Dios, miren, antes que empleemos demasiado tiempo ahora, y yo les quiero dar las gracias a mis hermanos otra vez, me supongo que estos son ministros y demás, a lo largo de aquí, yo lo aprecio, y a ustedes laicos, y a los miembros de diferentes partes del cuerpo, nosotros estamos residiendo temporalmente aquí, nosotros somos peregrinos, y venimos a visitarlos a ustedes que están residiendo temporalmente, estamos esperando la venida del Señor, aquí no tenemos ciudad permanente, vamos de lugar a lugar, y esperando la venida del Señor, día tras día nos envejecemos más y más, y no sabemos en qué momento, aunque estemos jóvenes o ancianos, nuestra vida pueda ser desprendida así de rápido, luego nos tendremos que encontrar con Dios, y allí, este es nuestro tiempo de preparación, así que preparémonos ahora para encontrar al Señor cuando Él venga, ahora inclinemos nuestros rostros, y hablemos al autor antes de leer su palabra, miren, con nuestros rostros inclinados, y nuestros corazones de la misma manera, antes que empecemos, me pregunto, si en el edificio, esta noche, habría de esos aquí, que les gustaría levantar sus manos a Dios, y decir, Dios, mira, durante esta reunión, yo tengo una necesidad, ¿suplirías mi necesidad, Señor? Yo voy a levantar mi mano, y solo al hacer esto, Dios los bendiga por todas partes, miren, Él ve lo que está detrás de la mano de ustedes, en el corazón de ustedes, nuestro Padre Celestial, estamos ahora abordando el trono de tu gracia, miren, nosotros no vendríamos por medio del trono de justicia, porque si recibiéramos justicia, todos moriríamos, no pudiéramos venir por medio del trono de juicio, sino que hemos sido invitados a venir por medio del trono de gracia, con la promesa de que nuestro Señor nos dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo, te será concedido, mira, nosotros sabemos que eso es la verdad, tiene que ser verdad, es la palabra, y nosotros creemos que esta Biblia es tu palabra infalible, toda palabra de ella es de Dios, y nosotros nos aferramos a ella, y la apreciamos con todos nuestros corazones, tú sabes cuánto apreciamos este momento de compañerismo aquí, en esta pequeña ciudad hermosa, y estos finos hermanos y hermanas, nos recuerda de los días primitivos, cuando los apóstoles se reunían, cuando sus grupos eran pequeños, pero como el Espíritu Santo venía entre ellos, y hacía grandes cosas sobresalientes, porque la iglesia estaba congregada, esa fue la iglesia católica apostólica primitiva, de muy al principio en Pentecostés, pedimos Padre Celestial, que mientras que esta iglesia apostólica se ha congregado, que tú regreses esta noche en la forma del Espíritu Santo, hace dos mil años, desde tu crucifixión, para nuestra redención, la apropiación de nuestra, por nuestra iniquidad, proveyendo un agua de separación, por el lavamiento del agua por la palabra, y ahora para hacer que tu palabra viva, para vivificarla y cumplirla, se requiere a un Dios viviente resucitado para hacer eso, y ahora Padre Celestial, te pedimos esta noche, que tu presencia sea tan grande entre nosotros, que cuando nos vayamos de este edificio, esta noche, de esta reunioncita, aun en la primera noche, que podamos decir como aquellos que iban a Emmaus, en ese tiempo después de la resurrección esa mañana, tú habías caminado con ellos todo el día, hablaste con ellos, sin embargo, no te reconocieron, y Padre, yo estoy seguro, que algunos de nosotros, y muchos de nosotros, y prácticamente todos nosotros aquí, hemos caminado contigo, y tú has caminado con nosotros, y sin embargo, no estábamos conscientes de ello, pero cuando vino el tiempo del atardecer, cuando los afanes del día habían terminado, tú los reuniste, y las puertas fueron cerradas, y luego tú estabas encerrado con ellos, entonces tú hiciste algo exactamente como tú lo hiciste antes de la crucifixión, y ellos reconocieron, por la manera que tú lo hiciste, que ese eras tú, y ellos, luego tú desapareciste de su vista, y ellos se apresuraron a llegar a casa a sus otros compañeros, y dijeron, verdaderamente, el Señor ha resucitado, no lo harás tú esta noche, Padre, mientras nos hemos reunido, y cerrado, las puertas alrededor de nosotros, no aparecerás en medio de nosotros, y harás algo esta noche, como tú lo hiciste, cuando caminaste en Galilea, y en Capernaum, y en diferentes partes del mundo, para que esta pequeña audiencia, y todos nosotros juntos podamos ver la comprobación de la resurrección, el gran Mesías de Dios, vive, después de dos mil años, a través de críticos, y lugares oscuros, pero sin embargo, ellos ya no lo pueden matar, él vive, por los siglos de los siglos, con sed de lo Padre, y que nosotros, mientras vamos a casa esta noche, digamos por el camino, mientras vamos, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros, mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos, en el nombre de Jesús, y para su causa, amén. Ahora, en San Juan, el capítulo 12, y el versículo 20, leamos para un pequeño respaldo, para un contexto. Había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y luego, en Hebreos 13, 8, perdónenme, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Miren, este es un texto tremendo, y para un pequeño respaldo, pudiéramos decir que estos griegos tenían la misma curiosidad que yo tengo esta noche, y la que tenemos todos nosotros, creo yo. No hay nadie que alguna vez haya oído de Jesús que no anhele verlo. Si yo le dijera a esta pequeña audiencia, en esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Me supongo que toda mano aquí se levantaría. Eso es correcto. Probémoslo. ¿A cuánto les gustaría verlo? Veamos sus manos levantadas. ¿Ven allí? Seguro. Ustedes han oído de él. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren, a todos nosotros les gustaría verlo, seguro. A mí me gustaría verlo. Bueno, miren, si él, eso nos colocaría en la misma posición en la que estaban esos griegos. Ellos vinieron a Jesús, y dijeron, vinieron a los discípulos, y dijeron, Señor, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros, ese era el deseo de ellos, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe los llevó allá, y los llevó a Jesús, él y otro apóstol, y ellos lograron ver a Jesús. Miren, en Hebreos 13, 8, dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si nosotros deseamos ver a Él, ¿por qué no podemos tener el mismo privilegio que ellos tuvieron? Miren, ver ustedes, las Escrituras no pueden mentir. Ellas tienen que ser la verdad, ¿ven? Ellas tienen que ser la verdad. Miren, si la Biblia dice que Él es el mismo, eso, entonces, Él tiene que ser el mismo. Miren, yo no creo que la Biblia es de interpretación privada. Yo creo que es exactamente de la manera que está escrita. Yo creo que Dios tendrá que tener alguna norma por medio de la que Él juzgará al mundo. Miren, yo, todos, todos ustedes saben que siendo un irlandés, yo provengo de antecedentes de familia católica. Y miren, cuando yo era un jovencito, por supuesto, mi padre y mi madre, ambos fueron casados fuera de la iglesia, y fuera de la iglesia católica. Y por lo tanto, ellos no, no pertenecían a nada. Y ustedes han leído quizá la historia de mi vida. Si ustedes no la han leído, los libros están aquí. Un hermano los tiene aquí de venta y lo demás. Miren, y entonces, en eso, cuando recibí un llamado de Dios, yo me empecé a preguntar, miren, entonces, cuando yo fui a la iglesia, la iglesia dice que Dios juzgará al mundo por medio de la iglesia. Bueno, me vine a dar cuenta que hay como unas 900 iglesias diferentes. Y una dice que ellos están correctos y la otra está incorrecta, y que ellos están correctos y la otra está incorrecta. Miren, hay bastante confusión de esa manera. Miren, si los luteranos están correctos, entonces los bautistas están incorrectos. Si los bautistas están correctos, entonces los metodistas están incorrectos. Y luego, ellos tienen tantas diferencias. Así que entonces, en toda la cosa, yo vi que allí había una confusión. ¿Cómo pudiera entonces Dios alguna vez permitir llevar a la gente a un juicio tan perfecto? Y luego, habiendo tantas diferentes salidas, una es de esta manera y la otra de esa manera. Una dice, esto está bien. La otra dice, no, no está bien. Y esta, de esta manera, y esa, habría bastante confusión. Y yo pudiera, yo no, no pudiera creer que un amable Padre Celestial haría una cosa así. Así que entonces, yo pensé, bueno, ¿por medio de que el primero impuso juicio en la gente? ¿Cómo se lo dio él a ellos? Eso fue en el, tenemos que regresar a Génesis A. Génesis es el capítulo siguiente, lo cual significa principio. Y la primera cosa que Dios puso delante del hombre fue el de obedecer su palabra. Y solo, un solo pequeño error, no todo un gran capítulo, sino solo interpretar erróneamente la palabra, solo torciéndola un poquitito. Satanás lo hizo por un medio de razonamiento. Y causó que toda, toda angustia que alguna vez hubo, toda enfermedad, toda muerte, todo bebito enfermo, toda sepultura al lado de la colina, solo por dejar de creer, una sola palabrita, no exactamente desecharla, sino solo citarla equivocadamente, solo razonarla. ¿No es razonable que Dios no haría tal cosa? Él dijo, pero Dios dijo que Él sí lo haría. ¿Ven? Y luego, si Dios permitió todos estos seis mil años de sufrimiento solo por tomar una sola palabra y dirigirla mal, y causó todo esto, ¿cómo nos va a permitir el regresar con otra palabra dirigida a toda mal? Así que, con 960 y algo de denominaciones diferentes, ¿cómo podemos juzgar por medio de eso? ¿Con todos diciendo que es de esta manera o de esa manera? Entonces yo leí en el libro donde, allá en la última parte del libro de la Biblia dice, el que quitare algo de este libro o añadiere una cosa a Él, lo mismo le será quitado de su parte del libro de la vida. Ese es el clérigo, denominaciones o lo demás, que citan equivocadamente la palabra o meten dogmas en lugar de la escritura y todo lo demás, y las propias ideas de los hombres para obtener su propio logro. Debe ser exactamente la palabra de Dios, exactamente de la manera que Él lo dijo. Miren, yo sé que muchos de nosotros no tenemos fe, y yo no tengo fe para hacer que todas sus promesas vengan a verdad, a cumplirse, pero yo de seguro no me pararía en el camino de alguien que sí tuviera esa clase de fe. Como yo frecuentemente he dicho, yo quisiera tener la fe suficiente como la que no tenía, para tomar un pasadito en la tarde y subir al hogar con Él. Yo quisiera tener esa clase de fe, pero yo, si yo no la tengo, no me pararé en el camino de alguien más que sí la tiene. Yo diría gracias a Dios por ese precioso hermano o hermana que tiene fe para salir de la vida caminando sin morir. Eso sería maravilloso. Pero nosotros creemos que viene un tiempo cuando sí habrá alguna clase de paseíto en la tarde o en la mañana, y habrá muchos en la tierra que serán arrebatados en el rapto, en la venida del Señor. Y yo creo que nos estamos acercando a ese tiempo. Ahora, miren, la Biblia está diciendo que Él es el mismo. Y eso es lo que yo les estoy tratando de hacer entender. Que deben comprender esto, que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y los griegos le querían ver. Y ellos fueron llevados a Él por uno de sus discípulos. Entonces, ¿no sería posible si eres el mismo que otro verdadero discípulo los llevara a ustedes a Él y nos permitiera ver a Él? Miren, ha sido el clamor del corazón humano, desde el amanecer del tiempo, de ver a Dios. Job, el libro más antiguo en la Biblia, ellos reclaman que fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis. Miren, que Moisés, o mejor dicho, Job, clamó. Oh, que yo pudiera saber, en otras palabras, saber dónde vive Él. Si yo pudiera tocar en la puerta, si yo le pudiera hablar, ¿ven? Si yo pudiera únicamente ver alguna parte en que yo pudiera tocar en la puerta, me gustaría razonarlo con Él. Todo hombre está tratando de mirar más allá de esa cortina. Sabe que Él viene de alguna parte de las tinieblas. Él sabe que está aquí, en la vida humana, y Él va a regresar allá otra vez, a alguna parte. Así que todo hombre está tratando de darse cuenta qué es la puerta y cómo, de dónde provenimos y a dónde vamos. Siempre ha sido eso el clamor del corazón humano. Y sin embargo, si lo detuviéramos por un momento, Él es tan real alrededor de nosotros, a tal grado que hay, bueno, Él está sencillamente donde quiera. Dios es, Él vive en toda criatura que tiene vida en ella. Él está viviendo allí, toda planta, toda flor, todo lo demás. Dios vive dentro de eso. Pero miren, en lugar de entrar en eso, en lo cual pudiéramos entrar después, yo les quiero traer a ustedes este punto. Miren, si Jesús estuviera en Santa María esta noche, ¿qué tipo de persona buscarían ustedes? Miren, nosotros sabemos que su cuerpo físico, el cual nació de la Virgen María, que fue crucificado y murió, fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de la Majestad en las alturas, está sentado allí esta noche como un sumo sacerdote, viviendo para siempre para interceder sobre nuestra confesión. Y Él también es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahorita mismo, Él es esa clase de sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Miren, la única manera, si yo les pregunto a todos ustedes luteranos, ¿qué piensan ustedes? ¿Tocante a Él? Bueno, según ellos, Él sería luterano. Para todos los católicos, Él sería católico. Para los pentecostales, Él sería pentecostal y lo demás. Solo démonos, la única manera verdadera de darnos cuenta es por esto. Démonos cuenta lo que Él fue ayer. Y si ustedes pueden ver lo que Él fue ayer, entonces Él tiene que ser el mismo hoy. Y lo será por los siglos. Solo pongan el cuerpo de la iglesia a un lado de sus ideas de ello y solo démonos cuenta lo que Él fue ayer. Miren, nosotros recordamos que Él ha sido prometido desde el huerto del Edén, desde el mismísimo primer día cuando el pecado entró al huerto del Edén y Dios llamó a Adán y a Eva a juicio. Él prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, un salvador. En el gran movimiento que sigue, encontramos a Moisés el Gran, bueno, él era un tipo de Cristo, un dador de la ley, sacerdote, rey y lo demás. Nos damos cuenta que él era un tipo perfecto de Cristo, nació en el tiempo de persecución del enemigo, fue escondido en las junglas, igual que Cristo lo fue, y salió, y dio a los hijos a salir fuera y lo demás. Y así que nos damos cuenta allí que Moisés, en el, casi al fin de su camino, él les dijo, miren, que después que partiera, el Señor tu Dios levantara un profeta como yo. No, miren, nosotros sabemos que todo Israel, todo el Antiguo Testamento, siempre dependía en sus profetas. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postero día, por el Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven? Miren, los hebreos, de la manera que ellos podían saber, somos enseñados allá en Deuteronomio, como en el capítulo 18, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo mismo, el Señor Dios, me daría a conocer a él en visiones y le hablaré en sueños. Y si lo que ese profeta dice acontece, entonces ustedes óiganlo. Pero si no se cumple, no lo escuchen. ¿Ven? Porque no teman a ese hombre porque yo nunca lo envié. Eso es únicamente razonable. Si Dios envía algo, Dios respalda lo que le envía. Así que Dios envía su palabra, Dios respalda su palabra. Miren, un hombre puede venir y decirles a ustedes muchas cosas, pero cuando Dios dice algo, entonces Dios respalda exactamente lo que él dice que hará. Porque él lo tiene que hacer con el fin de ser Dios. Él no pudiera hacer una promesa y luego no quedarse con ella y luego permanecer siendo Dios. Él no pudiera hacer eso. ¿Ven? Él se tiene que quedar con su promesa. Miren, nos damos cuenta, entonces, que nosotros, la primera vez que lo encontramos a él apareciendo en la escena, hay mucho allí que abordaremos durante la semana y lo abarcaremos poco a poco para que ustedes reciban más entendimiento de ello. Pero solo empecemos con la vida de Cristo. Nosotros sabemos que él nació de la Virgen. A la edad de 30 años, él fue bautizado por Juan el Bautista. Se fue al desierto y fue tentado por el diablo por 40 días y noches y salió y empezó su ministerio. La primera cosa que nos fijamos después que él salió, bueno, Juan dio una señal sobre él como una luz, una forma de una paloma que descendió del cielo y una voz proveniente de esa forma de paloma, el Espíritu de Dios, una voz proveniente del Espíritu de Dios, lo cual la paloma era el Espíritu de Dios, diciendo, Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Miren, esa es la versión de King James. Miren, en la versión original es algo igual. Ella dice, En quien me complazco habitar. Ven, Dios habitó en Cristo, nosotros sabemos eso. Él dijo, No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que habita en mí. Él hace las obras en Juan 5, 19. Él dijo, De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo. sino en lo que ve hacer al Padre. También lo hace el hijo igualmente. Miren, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Miren, todos nosotros creemos eso. Él, Dios, estaba en Cristo. Él, Él expresó lo que Dios era. Él era la imagen expresada de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Miren, nos damos cuenta que cuando Él estuvo aquí y de la manera que la gente lo conoció. Miren, todos ellos eran creyentes judíos a los que Él vino, Él vino a los suyos. Miren, únicamente hay tres razas de gente en el mundo. Que ellos digan lo que quieran, hay tres razas, el pueblo de Can, Sem y Jafet. Porque eso surgió de Noé, desde el arca. Hay tres razas de gente. Y así que entonces, esos fueron el judío, el gentil y el samaritano, lo cual nos damos cuenta que el mensaje pentecostal fue a esas tres y Pedro tenía las llaves y desde ese entonces es para todos. Miren, nos damos cuenta que Pedro, en el día de Pentecostés, lo abrió para los judíos y llegó a los samaritanos cuando Felipe fue allá y les predicó a ellos allá y luego en la casa de Cornelio y luego eso lo concluyó. Ven, el mundo lo tenía, tenía el evangelio. Miren, ahora miren, fijémonos cuidadosamente mientras lo abarcamos. Miren, vemos que él salió de desierto. Inmediatamente, las chispas empezaron a volar provenientes de su ministerio. Las sanidades acontecieron y grandes cosas acontecieron. Y sucedió que allí había uno llamado Andrés. Él tenía un hermano llamado Simón. Yo estudié la historia de su padre y de Pedro, que es el nombre por el cual lo conocemos esta noche. Su nombre en ese entonces era Simón. Y Andrés lo persuadió a que fuera a ver a Jesús y le dijo a él que él era el Mesías. Él estaba completamente convencido que ese era el Mesías. Y cuando él llegó a Jesús, Jesús lo miró. Miren, recuerden que él es el Mesías. y ahora aquí está lo que él fue ayer y tan pronto como él miró a Pedro o mejor dicho a Simón, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso inmediatamente Simón lo reconoció y lo aceptó. Miren, ¿por qué ese hombre sobre esa condición? Solo porque Jesús dijo esas cosas. Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás y él inmediatamente lo reconoció a él como el Mesías. ¿Por qué lo reconocería a él? Ven, él fue enseñado en las Escrituras por su Padre que algún día vendría el Mesías y que habría una gran perturbación entre el pueblo siempre antes que suceda algo real. Hay muchas cosas falsas que se levantan alrededor de ello. Nosotros sabemos eso. Siempre es así. Ese es el diablo tratando de imitarlo. Y recuerden, cuando ustedes ven una imitación, solo recuerden que eso habla de uno verdadero que viene. ¿Ven ustedes? Siempre es eso. Ven, miren, y yo puedo ir a Jonás decir, Simón, hijo mío, su cabello canoso, el de Jonás y decir, yo siempre pensé que vería el día cuando el Mesías viniera, pero me estoy envejeciendo ahora. Yo probablemente no lo veré. Pero hijo, tú y Andrés están sentados aquí y no se les olvide el Mesías. Habrá muchas cosas que se levantarán en tu día. Pueda que tú lo veas a él. Nosotros lo hemos esperado ahora por 400 años pero pueda que él venga en tu generación y no se te olvide que nuestra Biblia no puede fallar, nuestras escrituras no pueden fallar. Él será un profeta pues Moisés en el que nosotros hemos creído todos estos años el que nos dio a salir fuera de Egipto nos dijo que el Señor nuestro Dios nos hará un profeta exactamente como él y él será un Dios profeta y tú lo conocerás por medio de eso y tan pronto como Simón vio a ese Jesús de Nazaret que le dijo tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás ese anciano padre piadoso que lo había instruido ahí estaba la señal perfecta de que ese era el profeta ven como ustedes saben ellos le decían eres tú el Cristo eres tú ese profeta que se supone que se iba a levantar miren él mismo se dio a conocer al hombre al que le dio las llaves del reino que era el director de la iglesia en Jerusalén diciéndole quien era él y cual era el nombre de su padre miren esa fue la manera que él mismo se dio a conocer a Simón Pedro y Pedro le reconoció a él como el Mesías Felipe estaba parado allí y lo estremeció mucho de emoción porque Felipe era un hombre piadoso él estaba esperando y vigilando Dios escuchen no se les olvide esto él únicamente aparecerá a aquellos que le están esperando no a otros esa es la razón que Juan vio esa luz y él fue el único que la vio Juan dio testimonio diciendo yo la vi nadie más la vio cuando Pablo vio esa misma luz lo derribó Pablo vio la luz no los hombres que estaban con él ven ven recuerden que viene a aquellos que le están esperando los que le están creyendo esa es de la única manera que Dios mismo se revela siempre se ha revelado así y siempre se revelará así fíjense bien miren Felipe estaba parado allí cuando él vio eso suceder él conocía a un hombre con quien juntos habían tenido estudios de la Biblia y ellos eran ortodoxos ellos verdaderamente eran creyentes en los pergaminos y ellos estaban esperando que algo sucediera y fue rodeando la montaña si algunos de ustedes alguna vez estuvieron en Palestina desde donde estaba Jesús predicando eran 15 millas para ir rodeando y llegar a donde él encontró a su amigo Natanael Natanael tenía un huerto de olivos y así que él llegó a la puerta y tocó en la puerta y su esposa le dijo que él estaba afuera en el huerto así que él se fue al huerto y ahí estaba Natanael entremos para escuchar y veamos respecto a lo que él estaba orando yo me puedo imaginar oírlo decir Padre hemos anhelado el Mesías el Libertador para que nos libre de este poder romano oh Dios Padre viviré para ver el día cuando este Mesías se dará el mismo a conocer a nosotros yo he leído en tus escrituras que él viene Moisés nos dijo que el Señor nuestro Dios nos levantaría un profeta como él y que lo conoceríamos y Padre estoy anhelando y esperando ese momento yo he estudiado las escrituras yo he vivido en ellas día y noche y justo en el momento que él dijo amén y se levantó Felipe dijo ven y ve a quien hemos hallado hallamos a él a Jesús de Nazaret el hijo de José bueno me puedo imaginar a Natanel miren yo haré un pequeño drama de esto me puedo imaginar a Natanel diciendo mira Felipe yo te he conocido como un hombre muy sólido y yo de seguro que no te has sido un extremo en algo como ustedes saben como nosotros dijéramos hoy en día mira Felipe nosotros hemos estudiado mucho las escrituras juntos ahora tú me vienes a decir que el Mesías está aquí mira tú sabes muy bien que si ese Mesías vendría él vendría únicamente a nosotros los fariseos a nuestro grupo y a ese solo o él ellos bajarían los corredores y él descendería en el templo en el gran templo que Moisés edificó y él mismo se presentaría a Caifás el sumo sacerdote yo soy el Mesías que ustedes están buscando ven pueda que esa era la manera que ellos lo tenían formulado pero Dios tiene su propia manera de hacer las cosas ven ven él vino exactamente de acuerdo con la escritura pero ellos tenían la escritura mal interpretada me pregunto que si él viene si él viniera esta noche si muchos de nosotros no la tenemos toda enredada pero la cosa principal es estar listos cuando él venga esa es la cosa no importa en qué manera Dios lo envíe solo permítanle venir de la manera que él es de la manera que él ha planeado que él venga algunos de nosotros lo tenemos viniendo en una nube blanca algunos en un caballo blanco a mí no me interesa como él venga solo que yo esté listo cuando él venga yo quiero ver a él y yo estoy estudiando mucho para saber exactamente lo que la escritura dice para que lo conozca cuando él aparezca ven ustedes fíjense bien lo que dice la escritura tocante a él miren él dijo ven y ve a quien hemos hallado bueno por supuesto la conversación siguió y escuchemos lo que estaban hablando mientras iban rodeando por la ribera yo lo tomé él probablemente rodeó la montaña en un día y regresó al día siguiente al venir rodeando el día siguiente dijo yo puedo ir a Felipe y decirle a Natanel Natanel de Jonás seguro y como tú sabes él ni siquiera tenía la educación suficiente como para firmarte un recibo una factura de que él recibió el pescado sí ven la Biblia dice que Pedro era del vulgo y sin letras ¿cuántos saben eso? sí señor él no tenía una educación él no era algún erudito de seminario y él él era un hombre del vulgo y sin letras y dijo él no podía firmar esa factura bueno dijo cuando él vino por medio de la invitación de su hermano Andrés y él vino ante este quien sabemos que es el Mesías y yo te voy a decir por qué lo sé mira tú sabes Natanel que tú y yo sabemos que las escrituras dicen que él será un profeta como Moisés y tan pronto como él entró en la presencia de Jesús Jesús dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás mira ¿cómo sabría él eso si no fuera profeta? y yo puedo oír a Felipe decir como tú sabes Natanel no me sorprendería Nadita que cuando tú vayas ante él él te dijera buena noche Natanel ah quizás diría Natanel quizás diría permíteme ir para ver por mí mismo esa es una buena idea como ustedes saben y primero él difícilmente lo podía creer y él fue invitado a que fuera a ver por sí mismo dijo de Nazaret puede salir algo de bueno ese montón de santos rodadores o mejor dicho como ustedes saben la gente de allí perdónenme ¿pudiera salir algo de bueno de allí? él dijo ven ve por ti mismo no te quédese casi lo critiques ven date cuenta ven ve y no solo aceptes la palabra del hombre escudriñalo y ve si es escriturado o no ve ven ve por ti mismo y en el camino de regreso rodeando ellos hablaron finalmente ellos llegaron a donde Jesús estaba llevando a cabo el servicio de sanidad ellos Natanael pudiera haber estado en la fila de oración yo no sé o él pudiera haber estado parado en la audiencia pero cuando el primero vio a Jesús y Jesús lo miró a él él dijo he aquí una israelita en quien no hay engaño eso le quitó el viento de sus velas por así decirlo él bueno él no podía él no podía entender él dijo rabí lo cual significa maestro ¿de dónde me conoces? esta es la primera vez que nos encontramos ¿de dónde me conoces? y él dijo bueno antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi quince millas rodeando la montaña que ojos yo te vi rápidamente ese hombre reconoció que eso ellos no habían tenido un profeta por cuatrocientos años como ustedes saben y él reconoció inmediatamente que ese era él así que él corrió a él y dijo rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¿es correcto eso? él dijo porque yo te dije eso ¿crees? ¿por qué? miren ese fue Jesús ayer si él es el mismo hoy en día él haría la misma cosa ¿ven? si él es el mismo ayer de esa manera él mismo se dio a conocer a su pueblo así es como ellos lo reconocieron no por sus enseñanzas sino por sus obras ¿ven? Jesús dijo escudriñad las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y si no hago las obras de mi padre entonces no me creáis pero si yo hago las obras de mi padre y ustedes no me pueden creer a mí bueno entonces crean a las obras que yo hago ellas son las que dan testimonio de mí la obra es una confirmación de la palabra eso es lo que da testimonio bueno no sería la misma cosa hoy en día las obras testifican aquí está la palabra que lo dice así y aquí están las obras que dan testimonio de la palabra miren él no puede cambiar él tiene que ser el mismo miren oh ahí estaban unos parados ahí seguro parados allá atrás el gran sumo sacerdote y los sacerdotes de las sinagogas y todos ellos parados allí observando y por supuesto ellos tenían que dar una respuesta a la congregación de ellos eso la obra fue hecha saben ustedes lo que ellos dijeron ellos dijeron él es Belsebú un adivinador un demonio y Jesús se volvió y les dijo a ellos esto de cierto de cierto os digo ven si ustedes hablan eso en contra del hijo del hombre yo les perdonaré pero en otras palabras algún día el Espíritu Santo viene para hacer la misma obra y hablar una palabra contra él no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero miren ven ven vigilen esa profecía llegando a nuestro día ven hablar una palabra contra él nunca será perdonado ni en este siglo ni en el venidero y allí estaban Felipe Pedro y ellos parados ahí esos judíos diciendo él es el hijo de Dios el rey de Israel porque él hizo esas cosas delante de ellos y el que se suponía ser ortodoxo dijo que él era Belsebú el diablo un adivinador ven y Jesús testificó que eso vendría en otro día por medio del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no había sido dado entonces él todavía no había sido sacrificado así que el Espíritu Santo vendría y el hablar entonces contra él ¿por qué? ¿qué es eso? es llamar el Espíritu Santo de Dios que está haciendo las obras de Dios un espíritu inmundo un demonio ven miren está profetizado por Jesucristo que sucedería de esa manera tiene que ser de esa manera miren fijémonos en él miren recuerden que hay tres razas de gente ese es el pueblo de Cam Sem y Jafet cambiaron nuestros colores debido a las las regiones en las que vivimos y lo demás y eso no tiene nada que ver Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones si ellos son chinos japoneses o africanos o anglosajones o lo que él fuera todos ellos son de una sola sangre todos provienen de Adán ven y ellos se criaron en diferentes partes del mundo y en los trópicos miren ustedes solo tomen cualquier cosa y harán la misma cosa ustedes pueden tomar un coyote de allá en México y déjenlo vivir en ese terreno de arena roja y él es de color rojizo tráiganlo aquí en las arenas blancas y él es de color blanco algo como Pardusco llévanlo allá muy allá en la región del norte muy allá en Colombia Británica y él es de color blanco como la nieve el mismo coyote exactamente el mismo venado cambiará de color de rojo café y negro sí señor depende de la región donde él está viviendo el alimento con el que se está alimentando y lo demás de esa manera miren así es como fueron cambiados nuestros colores y cosas así pero todos prevenimos de una sola raza esa es la raza humana eso es correcto todos de ese solo árbol miren ahí estaban ahí estaban los judíos él vino a esos judíos porque ellos estaban esperando el Mesías miren nosotros tenemos varios otros allí que abarcaremos poco a poco durante las otras partes de la semana y nosotros el resto de la semana los abarcaremos poco a poco y lo demás pero solo tomemos solo tomemos a esos dos allí Pedro y ese hombre Natanael y de esa manera ellos supieron que él era el Mesías miren un día le era necesario pasar por Samaria miren ese es el samaritano la cual es otra raza de gente y le era necesario pasar por allí él iba rumbo a Jericó directamente allá pero él subió alrededor de Sicar allí en Samaria y se detuvo en una ciudad Sicar y él envió a sus discípulos para comprar comida y mientras ellos se fueron una mujer bueno nosotros aquí en este país la llamaríamos una mujer de mala fama ella había estado casada varias veces y lo demás y ella era ella vino al pozo como a las me supongo alrededor de Medoía cuando él los envió por comida y vino al pozo y allí el pozo todavía está allí es un panorama algo como este y convide sobre él y allí hay un pozo público de la ciudad donde la gente va a sacar agua y cuando ella llegó a ese pozo como a las once y quizás con todo su ustedes saben como son las damas como ellas se rilan sus risos como ustedes saben y todo así ella había puede que ella había estado fuera toda la noche y apenas había despertado así que yo no sé cuál era el caso pero ella salió y ustedes deberían ver a las mujeres allí como ellas pueden cargar esa agua yo las he visto ponerse un pichén de cinco galones encima de su cabeza y uno en cada cadera y van caminando por la calle hablando como las damas pueden hablar como ustedes saben saludándose con la cabeza una a la otra y nunca derraman una sola gota hablan ustedes tocan caminar perfectamente y así que esta mujer ella no podía salir con el resto de las mujeres ven porque ella estaba marcada en nuestro país no son marcadas pero ahí si son marcadas ellas ella no se puede asociar con otras mujeres mientras que ella viva de esa manera así que ella no podía salir al mismo tiempo que las vírgenes sabían así que ella salió como a las once y ahí hay un pozo y una rondana y ella tenía los ganchos van en esa jarra grande tiene ganchos en ella nosotros le llamamos jarra me imagino que ellos lo llamaban cántaro en ese entonces lo enganchó y lo empezó a bajar y ella oyó a alguien decir mujer dame de beber y ella miró hacia el muro y allí estaba sentado un judío de mediana edad mire nosotros sabemos que él realmente tenía de acuerdo a las escrituras él tenía únicamente todavía no tenía treinta y tres pero él se ha de ver mirado poco envejecido como ustedes saben en San Juan en el capítulo seis ellos le dijeron dijeron aún no tienes cincuenta años y ha visto a Abraham ahora sabemos que tú tienes un demonio él dijo antes que Abraham fuese yo soy ven ven él se miraba de cincuenta años de acuerdo a eso pero su obra ha de haber sido una gran carga sobre él y él estaba sentado reclinado sobre el pozo dijo dame de beber bueno la mujer no pensando nada como ustedes saben siendo probablemente una mujer de ese tipo ella dijo señor no es costumbre que tú siendo un judío me pidas algo a mí una mujer samaritana porque nosotros no tenemos tratos unos con otros segregación ven y él le hizo saber rápidamente que no hay segregación con Dios así que y así que él le habló a ella y dijo si tú supieras con quién estás hablando tú me pedirías a mí de beber yo te daría agua que no tendrías que venir aquí para sacarla ella dijo el pozo es hondo y tú no tienes que estaba haciendo él miren él estaba contactando su espíritu él estaba captando miren él dijo que era necesario pasar por allí el padre lo vio así que era necesario pasar por allí miren ahí está la persona sin saber lo que él iba a hacer porque San Juan 5.19 dice que él no hacía nada hasta que el padre se lo mostraba pero ahora él tiene que encontrar lo que a esa mujer quizás el padre le había mostrado ir allá y ahora ahí está él él no sabe qué hacer pero ahí sale una mujer entonces él tiene que contactar su espíritu yo espero que ustedes lo vean y así que entonces él le habla a ella y entabla una conversación y finalmente él ellos empezaron a hablar tocante a los lugares para adorar y sus diferentes tribos o denominaciones y demás y él dijo oh el padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad así que finalmente él encontró cuál era su problema y él le dijo ve llama a tu marido y ven acá ella dijo no tengo marido dijo bien has dicho porque el cinco tú has tenido y con el que estás viviendo no es tuyo qué cosa miren vieron la diferencia entre esta mujer de mala fama y esos sacerdotes esos sacerdotes cuando eso fue hecho ellos dijeron él es Belsegú un adivinador pero esta mujercita de mala fama ella dijo señor me parece que eres profeta oh nosotros nosotros los samaritanos nosotros sabemos que viene un mesías llamado el cristo y cuando él venga esa será su señal eso es lo que él hará recuerden él nunca la hizo ni una sola vez ante los gentiles ellos no estaban esperando a ningún mesías este es el día de ellos ven ellos los judíos y samaritanos estaban esperando un gentil porque los judíos eran mitad judío y gentil lo cual hacía al samaritano así que él dijo ahora miren él le dijo a esta me parece que eres profeta nosotros sabemos que cuando venga el mesías llamado el cristo esa será su señal él nos declarará estas cosas cuando él venga y Jesús dijo yo soy el que habla contigo ella se fue a la ciudad y escucha su mensaje vení veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no es este el mismísimo mesías? bueno si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿no es eso correcto? y la la escritura dice que el pueblo él nunca más lo hizo la gente la escritura dice que la gente creyó en él por la palabra de la mujer porque ellos sabían que esa era la señal del mesías y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos eso es correcto miren él es ella vio que esa era la señal del mesías los judíos vieron que era la señal del mesías miren solo para enfatizar una cosa más solo como por unos cinco minutos más Jesús dijo que antes de la venida del hijo del hombre que vendría un día como fue en los días de Sodoma miren recuerden siempre mantengan en su mente que Dios es en tres ustedes saben su numerología Dios es perfeccionado en tres como padre y hijo y espíritu santo y lo demás miren fíjense tres miren siempre hay tres clases de gente como Can, Sem y Jafet y hay tres clases de gente que generalmente se congregan esos son creyentes manufacturados e incrédulos es, es ustedes tienen eso en todo lugar y ustedes si los tienen miren y siempre ha habido ese ahora miren esto Jesús igualándolo a Sodoma como fue allá así será en la venida del hijo del hombre ahora miren Lot era un familiar un sobrino de Abraham quizás esta semana entraremos en Abraham y algo de su obra miren y nosotros vemos que Lot se separó y se fue al mundo a Sodoma para vivir con con las cosas del mundo él llegó a ser el hombre principal de la ciudad quizás el alcalde o lo que él era un juez se sentaba a la puerta y juzgaba al pueblo su esposa pertenecía a toda sociedad que había allí en la ciudad sin embargo él tenía un poco de Dios en el tiempo del fin ese es un tipo de la iglesia que está en el mundo todavía viviendo en las cosas del mundo la iglesia natural luego estaban los sodomitas lo cual ustedes aquí saben lo que ellos eran miren ahí estaba Abraham que era un tipo de la iglesia llamada a salir fuera no estaba en Sodoma estaba asentado en lo remoto en lo alto en los terrenos estériles de los montes por encima de las riquezas y ciudades del mundo ahí están sus tres clases Abraham el llamado a salir fuera y la palabra iglesia significa llamado a salir fuera Abraham la iglesia elegida nosotros sabemos que hay una iglesia elegida nosotros sabemos eso Dios predestinó a la iglesia va a aparecer delante de él sin mancha ni arruga él lo dijo así yo espero ser un miembro de ella y yo sé cómo llegar a ser un miembro de ella muriendo a uno mismo y nacer de ella eso es todo miren pero la iglesia escogida la Biblia dice que en los últimos días el anticristo engañará aún a los escogidos si fuere posible pero no es posible ven si fuere posible miren fíjense ahí están los sodomitas ahí está Lot el tibio y aquí está Abraham asentado aquí en estos terrenos estériles miren un día llegaron allí tres visitantes y esos tres visitantes se miraban como hombres ellos tenían polvo en su ropa ellos se sentaron con Abraham y Abraham fue y mató un becerro y tomó pan de maíz y leche y chuletas de becerro y salió y alimentó a esos seres angélicos y ellos comieron fíjense y allí estaban ellos y dos de ellos fueron a Sodoma para predicar para predicar a Sodoma el que se quedó con Abraham habló con él miren tomemos por ejemplo hoy en día miren no es extraño que la iglesia natural allá en la en la esfera denominacional ellos han tenido un gran sacudimiento dos grandes ministros no es extraño que A B R A H A M y G R A H A M nunca haya existido eso antes en todo el mundo entonces tenemos a un hermano Oral Roberts otro gran hombre y recuerde como G R o mejor dicho esos ángeles fueron a Sodoma ellos no ejecutaron ningunos milagros únicamente una noche ellos fueron cegados y la predicación de la palabra ciega al incrédulo él es cegado por la palabra miren observemos a este que le predicó a la iglesia elegida fíjense como uno o dos días antes de eso a Abraham le fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham y Sarai S-A-R-A-I a Sara S-A-R-A princesa y cuando este que se quedó con Abraham él tenía su espalda volteada hacia la tienda y él dijo Abraham ¿Dónde está Sara S-A-R-A tu mujer? Es Sara princesa ¿Cómo sabía él que Dios que Dios uno o dos días antes le había cambiado su nombre de Abraham a Abraham y el nombre de ella de Sarai a Sara ven fíjense bien ahora ¿Y cómo supo él que aún estaba casado? ¿Y cómo supo él que él tenía una esposa? Las mujeres de aquel entonces no salían afuera y tomaban el lugar de los hombres como ellas lo hacen hoy ellas se quedaban en la cocina donde pertenecen pero en ese entonces pero ha cambiado muchísimo desde ese entonces y así que luego nos damos cuenta que ella estaba atrás en la tienda dijo ¿Dónde está Sara tu mujer? y miren recuerden que Abraham específicamente dijo ella está en la tienda detrás de ti y él dijo Abraham yo te voy a visitar ese yo ese pronombre personal demuestra ahí mismo quién era él yo te voy a visitar según el tiempo de la vida miren nosotros somos una audiencia mixta ustedes escuchen a su doctor yo soy su hermano miren ellos eran viejos Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 miren su relación como esposo y esposa había cesado quizás 10, 15, 20 años antes de eso ellos ya no tenían relaciones como esposo y esposa y Sara se rió con esa risita disimulada como decimos en Kentucky ustedes aquí dicen se sonrió o como sea que lo digan se rió entre sí yo pienso que esa es la expresión dijo yo miren no audible yo ella dijo una mujer vieja diciendo mi señor el cual era Abraham su esposo también viejo tendré deleite otra vez como gente joven como ustedes saben yo una mujer vieja como estoy y el viejo como esta y el ángel con su espalda volteada hacia la tienda dijo ¿por qué se ha reído Sara diciendo tocante ¿qué clase de telepatía es esa? miren ahí mismo Dios le hubiera quitado la vida a Sara pero él no podía ella era parte de Abraham y es la misma cosa con la iglesia hoy en día ven con toda nuestra incredulidad y cosas así él nos quitaría de la tierra pero él no puede nosotros somos parte de Cristo ven ustedes así que él nos perdona nuestros pecados ven él la hubiera quitado de la tierra después entraremos en esas cosas más profundamente porque nuestro tiempo se está terminando pero fíjense bien miren Jesús dijo miren ustedes dijeron ¿quién era ese hombre? ¿quién era él? Abraham ha de haber sabido a Abraham lo llamó Elohim ¿es correcto eso? el que existe por sí mismo Dios mismo hecho carne y demostrando que Dios en los últimos días él dijo como fue en los días del lot así será en la venida del Hijo del Hombre que Dios mismo en la forma del Espíritu Santo estaría tan dentro de su iglesia tan llena que él se estaría moviendo y operando en la iglesia Dios en carne humana ¿ven? haciendo la misma cosa miren si los judíos tuvieran esa señal del Mesías al fin de su tiempo y los samaritanos al fin de su tiempo porque ellos estaban esperando nosotros hemos tenido dos mil años de predicación de teología esto nunca ha estado antes en la iglesia y ahora aquí en los últimos días en la clausura con la promesa de Cristo y cientos más de promesas de que estas cosas sucederían entonces si nosotros quisiéramos ver a él y quisiéramos saber quién es él él tiene que ser el mismo ayer y hoy y por los siglos eso es correcto tiene que ser el mismo Jesús prometió que sería el mismo entonces señores quisiéramos ver a Jesús ¿cómo lo conocerían ustedes si yo saliera aquí en Santa María esta noche y tomara alguna persona que estuviera vestida como él estaba vestido con sandalias puestas y quizás con un manto puesto y cicatrizas por toda su cara de esa manera y con las marcas de los clavos en sus manos ese pudiera ser el hipócrita más grande que hubiera en la región todos pudieran imitar eso ciertamente que sí pero ¿cómo conocen ustedes un árbol? ¿cómo dijo Jesús que ustedes lo conocerían? por su fruto miren ustedes de por aquí son cultivadores de cítricos miren ¿qué es si ustedes tomaran un? si ustedes pudieran sacar toda la vida de un naranjo y la pusieran dentro de un y sacaran toda la vida de un árbol de toronja y pusieran la vida del naranjo dentro del árbol de toronja ¿quedaría? naranjas seguro es la vida en el que produce lo que es ¿es correcto eso? miren yo no me estoy refiriendo a injertar no me estoy refiriendo a sacar la vida ese es el problema hoy en día ustedes tienen mucho injerto y no lo suficiente de morir y que la vida salga y la vida nueva más que ahí eso es lo que es pero cuando la vida nueva si ustedes le sacaran la vida a una calabaza y la pusieran dentro de una vid y sacaran la vida de la vid la vid daría calabazas porque es la vida que está en ella seguro que daría eso es la vida que está ahí adentro es la vida que está en la iglesia la que produce lo que ella es ¿ven? miren su vida en estos últimos días está en su iglesia y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos nosotros creemos eso ¿no lo creemos? miren si él ha venido en esta forma para aparecer aquí en la iglesia gentil que está esperando que él venga miren si él le permite a la iglesia entrar fácilmente solo en teología entonces él hizo algo para los judíos y los samaritanos que lo hizo él diferente hoy en día él no él no nos visitó de esa manera él no puede hacer eso ¿ven? su primera decisión de cómo él mismo se declara de esa manera él se declara la segunda ocasión y de esa manera él se declarará la tercera ocasión pues él es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿eso es correcto? ¿lo creen ustedes? miren yo pudiera hablar toda la noche y es tiempo que termine pero lo traeremos en las otras noches escudriñen esas escrituras cuando ustedes lleguen a casa vean si Dios lo prometió vean si es de esa manera muéstrenme alguna manera que él mismo se dio a conocer que no fuera de esa manera porque la Biblia declara que él sería un profeta miren yo creo que hoy en día el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia yo creo que él vino a restaurar todo lo que la oruga y el revoltón y los demás se habían comido a través de las edades del oscurantismo y ahora ha estado creciendo hasta que está ahora aquí en el tiempo de la cabeza pues la luz es el atardecer es la promesa del profeta que habrá luz en el atardecer la civilización ha viajado con el sol el sol se levantó en el este y el mismo sol S.O.L. que se levanta en el este es el mismo S.O.L. que se oculta en el oeste nosotros hemos tenido un día penumbroso como dice la Biblia que no es llamado ni día ni noche lo suficiente como para unirse a la iglesia y hacer lo bueno y lo demás pero al caer la tarde habrá luz y el mismo H.I.J.O. hijo de Dios que resucitó allá en el este en la gente del este y mostró sus bendiciones y poder ha sido un día penumbroso pero ahora en la cosa del oeste si vamos más adelante regresaremos aquí en otra vez al este y regresaremos al país oriental ahora nosotros estamos en la costa del oeste y el H.I.J.O. está apareciendo antes de su venida recuerden apariencia y venida son dos palabras diferentes él está apareciendo ahorita en la iglesia él mismo mostrándose que está vivo después de dos mil años señores quisiéramos ver a Jesús miren si ustedes creyentes ¿cuántos creyentes hay aquí? si yo no lo pudiera hacer yo no puedo traer a él se requiere a todos nosotros juntos para hacerlo yo solo soy una parte de él y ustedes son una parte de él pero si ustedes están enfermos y necesitados yo soy su hermano y ellos Dios puso en la iglesia hay nueve donos espirituales que están en cada cuerpo local los cuales son lenguas interpretación de lenguas y profecías y lo demás pero hay cinco oficios predestinados de la iglesia apóstoles profetas maestros pastores y evangelistas eso es lo que Dios puso en la iglesia el Espíritu Santo eso es un oficio el Espíritu Santo pudiera caer sobre alguien esta noche y hablar lenguas y el otro dar la profecía y lo demás y luego a la noche siguiente pudiera estar sobre alguien más y sobre alguien más de esa manera esos son los dones locales en el cuerpo para mantenernos en línea pero en la iglesia misma hay cinco oficios apóstoles significa misioneros apóstoles profetas maestros pastores y evangelistas Dios pone a esos en la iglesia miren creamos con todo nuestro corazón que por medio de estos dones ministradores que el gran Dios del cielo enviará a Cristo entre nosotros esta noche para que veamos a Jesús oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros misericordiosísimo Padre a quien hemos venido para habitar en su tienda para vivir aquí en la gran economía de Dios en la tierra y para ser guiados aquí como en el cielo que el reino de Dios venga y la voluntad de Dios sea hecha entre nosotros esta noche con sede lo Padre y solo unas cuantas palabras de parte tuya o una sola palabra de parte tuya después de que yo he citado tantas de tus promesas esta noche pero la gente está esperando verte a ti y decir que así es tu palabra lo probará Padre mira mis palabras yo únicamente puedo decir lo que tú has dicho pero mira si tú dijeras que es la verdad Señor confirmando la palabra entonces nos iremos de aquí esta noche igual que aquellos que iban a Maús como pedimos en nuestra oración al principio diciendo no ardía nuestro corazón en nosotros mira Padre te pido que mientras estamos congregados en los siguientes minutos tú hagas estas mismas cosas entre nosotros esta noche que tú hiciste hace dos mil años antes de tu crucifixión cuando estuviste en la tierra entonces sabremos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos y sabremos que no hay poder ni tiempo ni edad ni nada que pueda alguna vez matar a nuestro Cristo resucitado Él está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del infierno y derrama las aguas de vida gratuitamente para que el que quiera venga y beba concédelo Padre perdona nuestros pecados ahora y arrópanos por así decirlo envuélvenos con tu presencia y danos estas cosas de las cuales hemos hablado esta noche en confirmación de tu propia palabra en el nombre de Jesucristo lo pedimos para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia y para aquellos que están morando temporalmente en esta ciudad en el nombre de Jesús lo pedimos amén miren por favor Billy repartiste en el nombre de Jesucristo lo pedimos para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia y para aquellos que están morando temporalmente en esta ciudad en el nombre de Jesús lo pedimos amén miren por favor Billy repartiste algunas tarjetas miren cada día me imagino que ellos el hermano Borders nos ha explicado lo que hemos la manera que lo hacemos nosotros venimos cada día y repartimos las tarjetas si ustedes las quieren mi hijo se sube aquí delante de ustedes él mezcla esas tarjetas de oración y las reparte a cualquiera que las quiera y luego de allí nadie sabe de donde llamaremos porque en pequeñas reuniones como esta probablemente eso no afectaría nada pero cuando uno tiene grandes reuniones donde se reúnen y se empujan unos a otros y todo como eso nosotros no queremos eso no es una aunque se mire como una arena pero ahora está dedicada para el reino de Dios es una iglesia y nosotros estamos nosotros estamos aquí para tener reverencia y orden y nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús y su presencia entre nosotros y debemos ser reverentes miren yo no me refiero a que no pueden alabar al Señor yo creo oh que cosa si ellos guardaran su paz las piedras inmediatamente clamaran ven ustedes ellos yo creo en adorar al Señor pero debemos venir ante él en reverencia y en su presencia miren yo creo fue de la una a la cien oh él acaba dijo que no había muchos aquí a quienes repartir las tarjetas así que llamaremos nuestras tarjetas en un momento luego nosotros siendo que ellos recibieran tarjetas nosotros terminaremos con ellas luego nosotros podemos estas cosas únicamente acontecen en las reuniones como estas hay alguna gente sentada aquí que va conmigo en las reuniones oh que cosa en casa él dice miles y decenas de miles de cosas en ninguna ocasión alguna vez falló en ninguna fallará no puede mientras que sea Dios no puede fallar llamemos quien tiene la tarjeta de oración número uno miremos en donde está esa pueda que ellos tarjeta de oración número uno número dos tarjeta de oración número dos miren pueda que sea alguien que está sordo alguien que hable español quien puede hablar español dos muy bien uno dos vengan aquí formemos una fila pequeñita aquí solo por unos cuantos minutos formemos una pequeña fila de oración uno dos levanten su mano cuando yo llame su número dos tres quien tiene la tres la tarjeta de oración número tres aquí venga aquí miren si ustedes no se pueden levantar nosotros los cargaremos hasta aquí número tres número cuatro quien tiene la cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro muy bien cinco quien tiene la cinco muy bien señor número seis número siete número siete no no la vi lo siento número siete donde allá miren escuchen atentamente ahora para que nosotros ven algunas veces cuando ellos se van de la reunión dicen hermano Brown y yo me escriben una carta dicen yo estoy sordo nadie me dijo mi número fue llamado y no fui a la plataforma usted no tiene que ir aquí a la plataforma ustedes tienen que tener fe pero algunas veces alguien ha hecho algo en la vida de ellos que ha causado miren si ustedes tienen miedo de que el pecado sea expuesto vale más que no entran a la fila de oración ven ahora miren siete ocho nueve ocho quien tiene la ocho la tarjeta de oración ocho muy bien esta señora aquí nueve quien tiene la nueve la tarjeta de oración número nueve como lo dirían a ustedes en español nueve nueve diez alguien probablemente la recibió y se fue a casa diez no tenía usted la diez señora once once mire escuche amigo cuando usted venga para recibir una tarjeta no reciba la tarjeta a menos que usted la va a usar permita que alguien más que la quiera la reciba ve usted para que así pueda entrar en la fila de oración detengámonos allí por un momento oraremos solo por estos aquí ahora ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane levanten su mano muy bien parece que es prácticamente por donde quiera allá atrás ahora miren hubo una mujercita en una ocasión ella no ella no tenía una tarjeta de oración pero ella creyó en él y ella dijo si yo solo pudiera tocar el borde de su manto seré sana ¿es correcto eso? bueno miren y ella tocó a él miren recuerden que él no sabía cuál era su problema pero él dijo ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? y Pedro lo reprendió dijo ¿quién me tocó? bueno todos te están tocando él dijo pero yo percibo que virtud es su fuerza me debilité él dijo virtud ha salido de mí ¿quién me tocó? y finalmente enojó sobre todo la audiencia hasta que él encontró a la mujercita que lo tocó en pueda que ella estaba parada muy en la parte de atrás o por acá y él le dijo tocante su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado ¿cuántos conocen esa historia? muy bien miren escuchen atentamente ahora manténganlo en la escritura si él es el mismo ayer y oye por los siglos entonces la Biblia dice estos clérigos sus pastores aquí me dice la Biblia que él es un sumo sacerdote ahorita que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? entonces ¿cómo actuaría él? si él es el mismo sumo sacerdote él actuaría de la misma manera ¿es correcto eso? miren ¿cuántos creen eso? él actuaría de la misma manera entonces ustedes tóquenlo y él se compadecerá de las debilidades de ustedes digan yo Señor yo te creo y quiero que tú tú me sanes yo sé que ese hombre parado allí no me conoce pero permíteme tocar tu manto Dios Padre ten misericordia de mí mira él me dijo que tú eres el mismo y tú eres el Espíritu que está aquí el que nosotros no vemos pero yo creo que soy un creyente y te amo y permíteme tocar tu manto luego tú contesta por medio de nuestro hermano como tú contestaste por medio de tu hijo y luego eso me confirmará que tú eres el mismo Señor Jesús miren ¿no sería agradable si él hiciera eso? miren ustedes créanlo y vean si él no lo hace ustedes solo créanlo ahora el primer hombre que viene este es un hombre miren un hombre probablemente más joven que yo yo no lo conozco nunca lo he visto en mi vida él es sencillamente un hombre y me supongo que somos desconocidos uno del otro y ahora para que la audiencia sepa que somos desconocidos uno del otro solo para que nosotros sostengamos nuestra levante su mano para que vean que somos desconocidos uno del otro miren yo nunca lo he visto por lo que a mi respecta pueda que él me haya visto en alguna parte en algunas reuniones si él ha estado en otras reuniones o algo así pueda que él me haya visto pero decir que lo conozco yo no lo conozco yo no sé nada respecto a él pero Dios si lo conoce miren aquí están dos personas encontrándose por primera vez en la vida y miren si ese hombre estuviera enfermo todo lo que yo pudiera hacer para ayudarlo yo yo de seguro lo haría yo yo le ayudaría yo haría todo lo que pudiera para ayudarlo y si le pudiera sanar yo ciertamente lo haría rápidamente pero la sanidad no está en mí la sanidad es algo que ya ha sido hecho por su llana fuimos nosotros curados todo pecado fue perdonado cuando Jesús murió en la cruz todo pecador fue perdonado si no fuera así Dios destruyera todo el mundo ahorita es la sangre de Jesucristo que es como un parachoques que mantiene al mundo junto ahorita pero algún día esa sangre va a ser quitada y luego si ustedes mueren en sus pecados y no aceptan ese perdón ustedes separarán ante Dios como un pecador ven pero en cuanto a sus pecados ellos ya les han sido perdonados a ustedes pero ustedes los tienen que aceptar y la sanidad ya ha sido hecha por su llana Pedro dijo fuimos nosotros tiempo pasado sanados miren ustedes tienen que aceptar su sanidad miren su pastor le dice a ustedes al respecto el hermano Roberts pasa por aquí y ora y pone manos sobre la gente y los demás así esa es confirmación miren le digo a este hombre aquí si yo dijera señor cuál es su problema él probablemente me dijera y quizás él no está aquí por sí mismo quizás él está parado aquí por alguien más quizás él tiene quizás él tiene problemas económicos quizás son problemas domésticos quizás él ha hecho algo en la vida que lo está deteniendo yo no sé él solo está parado allí él solo es un hombre pero el Espíritu Santo sabe todo respecto a él y si el Espíritu Santo le puede decir lo que ha sido él sabrá si eso es correcto o no seguramente que si él le puede decir lo que será si él le puede decir a él lo que ha sido él sabe si eso es verdad o no entonces él sabrá que cuál sea su promesa de lo que será será de esa manera tendrá que ser de esa manera ¿creen ustedes eso? ahora que el Señor conceda su petición Jesús el mismo ayer y hoy y por los siglos señores quisiéramos ver a Jesús nuestro amado Señor quien está aquí en la forma del Espíritu Santo confiando que él está sobre este hombre sobre mí y que conceda la petición por medio de su propia fe en un don divino enviado de Dios yo confío que él lo hará sin conocerlo a usted sin saber nada tocante a usted perfectamente desconocidos y si el Señor me dice la razón por la que usted está aquí o algo respecto a usted mire usted dice ¿qué sí? alguien allá en la audiencia dice ¿qué está haciendo él ahora? estoy haciendo exactamente lo que Jesús hizo con la mujer en el pozo el Padre me envió a Santa María ahora yo estoy aquí yo no sé para qué pero aquí está la primera persona que viene ante mí así que yo le hablo a él así como él le habló a la mujer en el pozo es para contactar su espíritu usted dice miren ¿qué es eso? miren esperen un momento aclaremos esto ahorita yo sentí algo venir de allá en la audiencia ven miren en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y aquella palabra fue hecha carne y evitó entre nosotros ¿es correcto eso? Hebreos 4 dice la palabra de Dios es más cortante y eficaz que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los truétanos y disierne los pensamientos e intenciones del corazón ¿es correcto eso? la palabra de Dios si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros ¿ves lo que quiero decir? es la palabra hecha carne entre nosotros ¿ven? la palabra y esa palabra que estaba ya en aquel entonces que no puede cambiar era misma palabra esta noche que declararía el mismo Mesías no yo sino él el mismo Mesías yo creo que este hombre crea eso me voy a parar un poco cerca del micrófono porque algunas veces cuando vienen las visiones yo no sé lo que estoy diciendo es algo de más allá ¿ven ustedes? ¿me pueden oír bien? ¿todos? miren yo no sé si él le dirá o no pero yo creo que sí le dirá miren si yo tuviera poder para sanarlo a usted yo lo haría pero yo únicamente le estoy declarando que usted ya está sanado si necesita sanidad o lo que esté mal ¿pero cree usted que soy su siervo? miren eso es lo que él el ángel me pidió que ha visto esa fotografía de esa columna de fuego ellos la tienen aquí ahora ¿ve? ¿ha visto usted esa fotografía? ¿la ha visto en esa fotografía? esa es la que está entre yo y usted ahorita tiene problema del estómago tuvo una operación eso es verdad ¿no lo es? ¿cree usted? miren quisiéramos ver a Jesús miren yo no les puedo decir ahorita lo que él dijo ese no fue yo yo no sé nada tocante al hombre lo que sea que fue yo me daré cuenta en la grabación yo no sé lo que le dije era algo de más allá yo vi algo sucediendo pero yo yo no les pudiera decir a ustedes ahora lo que fue ven ese fue él ¿por qué es que al principio de las reuniones uno siempre capta a alguien diciendo ¿el adivinó eso? yo no adiviné eso uno no puede adivinar cosas como esas perfectas millones de veces miren si ustedes piensan que fue una adivinación esperen un momento mírenme de nuevo señor permítame ver solo un momento sí señor problema del estómago una operación eso es eso es correcto eso es correcto usted no es de aquí usted es de Bakersfield eso es correcto esa es su esposa sentada allí ella también está enferma quiere que se ore por ella cree usted que Dios me puede decir ¿cuál es su problema? problema de la vejilla ¿es eso correcto? levante su mano si eso es verdad muy bien señor Ackley usted se puede regresar a casa todos ustedes pueden sanar Jesucristo lo sana crean con todo su corazón y usted dice ¿cómo supo su nombre? bueno es el mismo mesías lo pueden ver no soy yo es él ¿creen ustedes ahora? miren si ustedes quieren decir alabamos a el señor ustedes lo pueden decir digan alabamos a el señor miren Dios es un objeto de adoración nosotros debemos creer eso con todo nuestro corazón ¿cómo está usted señora? yo soy un desconocido para usted no la conozco en lo absoluto pero Dios la conoce cree usted que si Dios me puede decir cuál es su problema o algo que está en su corazón ¿cree usted que sanaría? ¿sí cree? usted está seriamente señora está sombreada con muerte ve una sombra oscura tuvo una operación por cáncer del estómago está en muy mala condición eso es correcto pero si usted le cree a Dios con todo su corazón esa es la única oportunidad la única cosa que usted tiene para ser sana hubo algunos leprosos en la puerta una noche y ellos dijeron si entramos es muerte allá adentro porque ellos están comiendo los niños de unos y de otros los sirios los tenían sitiados si nos quedamos aquí moriremos pero si vamos al campamento del enemigo entonces quizás ellos nos perdonen ¿ve? pero yo veo esa sombra oscura sobre usted mire no se le está pidiendo que usted vaya al campamento del enemigo se le está pidiendo y la está esperando en el trono del padre amante ¿le creerá usted? venga aquí un momento permítame su mano padre celestial mientras el Espíritu Santo está aquí este mal que está matando a esta mujer ella no puede vivir sin un poco más que el poder del Dios Todopoderoso condene a este enemigo y que ella viva para la causa del reino de Dios yo lo pido en el nombre de Jesús amén Dios la bendiga no dude ahora se puede ir usted creyendo miren deben tener fe para creer si puedes creer todo es posible ¿cómo está usted? ¿cree usted? con todo su corazón mire usted sabe que yo no lo conozco somos desconocidos uno del otro pero Dios si lo conoce a usted usted no está aquí por sí mismo usted está aquí por alguien más dos personas una de ellas está aquí en California y la otra está en Arkansas crea con todo su corazón una con un problema de algo con un ojo y la otra con un problema de crea con todo su corazón y ambas sanarán amén que Dios lo bendiga tenga fe ¿creen en ustedes? no duden la impresionó a usted ¿no es así hermana? especialmente cuando yo dije cáncer no tema usted lo tocó ¿a quién tocó ella? la damita sufre allí de una condición de cáncer en la piel regresa a ella todo el tiempo si eso es correcto levante su mano usted crea Dios la bendiga maldita sea esa cosa si usted tiene la fe suficiente como para tocar el borde de su manto que él hablaría por medio de mí y me diría acerca de lo que usted está hablando entonces usted tiene fe ¿cree usted? tenga fe en Dios señores lo que las escrituras prometieron porque él no lo podía hacer hasta este tiempo yo solo observo a la gente ahora sé muy reverentes en donde quiera que estén oren crean en Dios Dios se lo concederá a ustedes ¿cree usted que Dios la sana de ese problema de la pierna? tiene algo mal en su pierna cree usted con todo su corazón miren ¿qué tocó ella? ¿ven? ella lo tocó a él ¿ven? ahí está ¿ven? no dude sanará mire usted tiene que permanecer con la misma fe que usted tiene ahorita si usted alguna vez se aparta de su fe eso regresará solo manténgase creyendo eso es todo quédese con esa misma fe Pedro caminó mientras que él creyó pero cuando él empezó a dudar él se empezó a hundir no no lo haga usted ahora usted tiene la fe suficiente para eso ¿están ustedes convencidos que Jesucristo está con nosotros? aquí o allá en la audiencia ustedes no necesitan tener tarjetas de oración ustedes solo necesitan tener fe ¿no es él el mismo Mesías? tenemos a otra señora aquí en la plataforma hablemos con ella un momento mire usted se da cuenta que para mí todo está ahora girando alrededor y alrededor ve si una sola persona tocando el borde de su manto hizo que el Hijo de Dios se debilitara que de mí un pecador salvo por gracia ve ve Daniel dio una sola visión y estuvo perturbado de su mente por muchos días mire usted se puede imaginar lo que eso le hace a uno ¿qué está tratando? ¿qué está tratando de hacer él? hacer que todos ustedes crean en él él está aquí su presencia está aquí no importa cuál sea su problema crean en él no lo duven solo tengan fe mire aquí hermana por la vibración del espíritu que proviene de usted usted es una creyente ve usted cree yo soy un creyente y nos paramos aquí por primera vez me imagino que nos encontramos en la vida hasta donde yo sé usted me pudiera haber visto en alguna parte de las reuniones o algo así o es esta la primera vez que nos hemos encontrado nos hemos encontrado antes pero yo no la conozco no yo no la conozco muy bien por supuesto hay tanta gente que asiste a las reuniones en diferentes lugares que yo no sabría pero si el señor me puede decir por lo que usted está aquí o algo tocante a usted sería muy convencente que él él sabe todo al respecto ¿no lo sería? ¿lo sería para todos ustedes? parece una persona amable y sin embargo ella pudiera ser una engañadora parada allí si lo ves observen lo que sucede hemos tenido a los que hacen eso no la señora está enferma ella también tiene problemas del estómago úlceras muy nerviosa complicaciones eso es correcto mucho muy enferma ¿cree usted que la sanará? son esas cosas verdad lo que se acaba de decir levante su mano si eso es verdad ¿me creen ustedes ahora? ella es una persona tan amable que creo que hablaré con ella solo un poco más por supuesto mientras más habla uno más dice y uno se debilita más siendo que ella es tal parece que tiene buena fe yo sé que la hermana yo sé que la hermana su madre también está enferma ¿cree usted que me puede decir que está mal con su madre? está sangrando en los intestinos eso es correcto su padre su padre está en el hospital por una operación de la vejiga y su esposo allí él tiene venas varicosas en sus piernas él mire usted solo crea y se puede ir venga crea en él con todo su corazón ahora muy bien señor venga ¿cree usted que Dios puede curar ese problema de la espalda que usted tiene y sanarlo? siga adelante pase por la plataforma y diga gracias señor Jesús yo estoy muy bien señor dile que regrese en esta otra dirección o que venga en esta dirección si tú quieres ¿sabe usted señor que él puede sanar el problema del corazón igual que él puede sanar todo lo demás? ¿cree usted eso? muy bien señor se puede bajar de la plataforma diga gracias señor por sanarme y por hacerme saludable amén mire por supuesto cualquiera lo ve que él está tieso de esa manera pero ¿cree usted la opción del Espíritu Santo? que si solo pongo manos sobre usted usted sanará venga aquí por un momento ve nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te pido que tú lo sanes amén mire no lo dude se puede ir ahora creyendo tenga fe eso está bien señora venga aquí adelante muy bien o usted está nerviosa tiene un problema del corazón palpitaciones todo principalmente después que usted come y se acuesta realmente no es su corazón es una condición nerviosa si usted tiene un corazón nervioso mire si usted cree con todo su corazón esa cosa se detendrá ya no la molestará ¿cree usted eso? entonces se puede bajar aquí y diga gracias querido Dios y sea sana es una condición de la sangre anemia pero ¿cree usted que Dios le puede dar a usted una transfusión esta noche proveniente del Calvario la acepta? se puede ir creyendo con todo su corazón ahora ¿creen ustedes? todos aquí creen con todo su corazón señores quisiéramos ver a Jesús ¿comprenden ustedes amigos que esa es su presencia la que está aquí? ¿están ustedes conscientes de ella? como ustedes saben de ese muy dulce dulce sentir humilde ahora miren otra vez ¿cuántos de ustedes son creyentes y creen eso con todo su corazón? miren yo les quiero decir lo que la Biblia dice aquí en la última comisión que Jesús le dio a su iglesia Él dijo estas señales yo vi algo más suceder allá atrás ese problema del riñón o de hosting olvídese tocante a eso estas señales seguirán a los que creen mientras el Espíritu Santo está presente ahora y ustedes quieren ser sanados estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿es correcto eso? miren ustedes pongan sus manos sobre alguien que está sentado al lado de ustedes solo pongan sus manos sobre alguien sentado al lado de ustedes miren oren por ustedes mismos ustedes oren por ellos porque ellos están orando por ustedes ven y oremos ahora para que Dios sane a todos en el edificio nuestro Padre celestial yo estoy ofreciendo mi oración por estos que están aquí esta noche que están en necesidad ellos tienen sus manos unos sobre otros tú estás siempre presente para así sanar ya no te pudiéramos dudar Señor tú estás aquí nosotros sabemos que esa gente no pudiera hacer eso ni tampoco yo pudiera hacer eso todos nosotros estamos conscientes que es Dios entre nosotros el gran Dios Padre en la forma del Espíritu Santo el gran Jehová en nuestros medios él dijo cuando estuvo aquí en la forma del Señor Jesús él dijo estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará si hubiera cometido pecados le serán perdonados oh Dios del cielo perdona nuestra incredulidad nosotros sabemos que ese es el único pecado que hay es el pecado de incredulidad y que el Espíritu Santo venga de tal manera sobre cada persona ahorita que ellos ya no viven más debido a la presencia de Cristo esta noche él mismo mostrándose vivo después de dos mil años la palabra misma estando aquí entre nosotros dentro de nosotros manifestando su palabra Satanás tú que has enfermado a estas personas has lastimado sus cuerpos os has afligido tú eres un ser derrotado nuestro Señor Jesucristo te derrotó en el Calvario tú estás derrotado tú no tienes poder en absoluto y nosotros venimos creyendo con nuestra pie abierta ante Dios deja a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo sal de esta audiencia y que ellos se pueden ir a casa y sean libres de toda enfermedad y aflicciones ahora con nuestros rostros inclinados mientras continúan orando hay aquí un pecador hombre o mujer muchacho o muchacha que no conoce a Cristo como su Salvador y cree que esta acción del Espíritu Santo está de acuerdo a la palabra de Dios y usted quiere ser salvo vendría aquí alrededor de este pequeño altar esta noche y me permitiría estrechar su mano y llorar con usted vendría al frente ahorita solo levántese de su asiento yo no soy uno que persuade si el Espíritu Santo no los puede convencer con sus obras entonces no hay necesidad que yo persuada pero si ustedes si ustedes están conscientes que no están bien con Dios y desearían que nosotros oráramos por ustedes estamos aquí para hacer eso nosotros somos los siervos públicos del Señor Jesucristo yo y estos ministros aquí juntos estamos aquí para ayudarlos para instruirlos como encontrar a Jesús como el Salvador de ustedes si ustedes quisieran venir vengan al frente ahora mientras tararíamos ese canto que Él está tocando ahí ¿te sientes casi? si usted por favor nos diera un tono en ese hermano y mientras todo cristiano está orando ahora y siendo que es la presencia del Espíritu Santo su objetivo principal es de salvar a alguien hacer que alguien se salve miren mientras tenemos unos torotos inclinados todos orando ahora unos por otros ¿te sientes casi resuelto ya? ¿te falta poco para creer? ¿te sientes casi resuelto ya? ¿te falta poco para creer? pues ¿por qué no vendrán ahora mientras estamos esperando? miren si ustedes no están debajo de la sangre de Cristo ¿cómo pudieron ustedes estar allí y ver la obra de Dios siendo dicha de la Biblia siendo manifestada aquí entre nosotros y luego alejarse sin conocer a Él? ¿no vendrán? los estamos invitando ahora solo una vez más mientras lo tararíamos todos nosotros juntos miren miren piensan ustedes que Él no sabe respecto a lo que ustedes están pensando seguro que sí yo lo puedo ver de aquí ya no duden más vengan ¿por qué vivir en una manera confundida? vengan estén seguros porque mañana pudiera ser muy tarde este pudiera ser su último día en la tierra crean ahora y vengan ¿no lo harán? ahora cantemos otra vez con nuestros corazones inclinados ¿te sientes casi? todos orando ahora todo cristiano Dios los bendiga estoy orando con ustedes pido que Dios los salve los sane y les dé bienestar les dé salud y fuerza pues porque dices a Jesucristo ¿cómo pudieron ustedes encontrar un día más conveniente más conveniente que este con su presencia aquí quien sabe aún lo que ustedes están pensando te seguiré nuestro Padre celestial estamos agradecidos por tu presencia en esta pequeña arena aquí esta noche donde quizás se juega básquetbol y se practican adiestramientos del ejército tú también estás adiestrando y entrenando soldados esta noche Señor del gran ejército de salvación de Dios adiestrándolos en fe para creer para salir de aquí como verdaderos ganadores de almas que se pondrán en el teléfono y llamarán a los vecinos y traerán a la gente la traerán aquellos que no son cristianos aquellos que están enfermos y afligidos Padre te pido que sea sanada toda persona que entre a este cuarto que esté enferma o afligida y que todo pecador que pase por estas puertas no tenga paz en lo absoluto hasta que ellos vengan a ti que todo creyente que entre por estas puertas sea bautizado con el Espíritu Santo y que sean hechas grandes señales y prodigios Señor te damos gracias Señor después de dos mil años nosotros vemos la prueba infalible de que todavía podemos ver a Jesús Él está apareciendo en medio de nosotros justo antes de su venida Él está apareciendo en su iglesia fue la última señal que Él hizo delante de los judíos y Él terminó con ellos está siendo demostrada la última señal que Él está dando antes de que los gentiles terminen nosotros sabemos que esa fue la última señal que Abraham recibió antes que Sodoma se quemara es la última señal nosotros comprendemos que los ministros están allá en Sodoma esta noche grandes avivamientos aconteciendo por todo Chicago y por todo el mundo grandes señales y prodigios están sucediendo ministros predicando clamando con todo su corazón pastores implorando y suplicando grandes prodigios hechos por el Espíritu Santo por todo el mundo sanidades señales prodigios Dios tú nunca envías estas cosas tú nunca envías juicio antes de primero enviar una advertencia y nosotros vemos que la señal y advertencia está bajada la luz roja está desteñando oh Dios que hombres y mujeres estén preocupados unos por otros que ellos estén preocupados por esta generación perversa de gente que está pereciendo desviándose del camino aquí sin conocer a Dios que morirá en pecado y oh Juan qué cosa horrible será en aquel día cuando ellos oigan el lloro y el lamento nunca habrá otra oportunidad que ellos alguna vez verán padre si el presidente viniera a esta ciudad esta noche las banderas estarían izadas las flores estarían esparcidas por todas las calles y habría una grandiosa celebración pero señor tú vienes a la ciudad en la forma del Espíritu Santo y oh Dios tú tienes que buscar y atraer y suplicar y persuadir a la gente para que se prepare para ir al cielo qué día en el que estamos viviendo señor te pedimos ahora que tus grandes misericordias continúen a estar con nosotros bendice a tus ministros y a sus iglesias oh Dios enciende un avivamiento chapado a la antigua en cada una de ellas señor hasta que los fuegos del avivamiento ardan por todo el valle concedelo padre nosotros somos tus siervos recibenos perdónanos nuestra pereza nuestra hostilidad perdónanos señor nuestra negligencia te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes mientras seguimos peregrinando que cada noche el Espíritu venga más profundo y más fuerte cada noche que señale más grandes y milagros más grandes sean ejecutados delante de nosotros noche tras noche señor hasta que sea irresistible para la gente y nosotros sabemos señor que tú dijiste en tu palabra todo lo que el Padre me ha dado vendrá y cuando esa luz destella sobre esa simiente predestinada algo sucede como esa pobre mujercita adúltera de la que hablábamos esta noche ella está fastidiada de lo que ellos estaban haciendo hasta donde sabemos ella no pertenecía a ninguna parte pero ella había sido previamente vista por Dios y tan pronto como ella vio esa luz destellar aún en la faz de los sacerdotes de ese día quienes no sabían que era eso igual que el hombre ciego cuando él recibió su vista él dijo es una cosa extraña ustedes son los libres de día y sin embargo ustedes no saben de donde viene este hombre y él hace estas cosas Señor así es hoy en día te pido que tú nos conmuevas Señor oh Dios sacúdenos pues esta es la hora de clausura concédalo Señor encomendamos a ti ahora todas las cosas para la causa del reino de Dios en el nombre de Jesús amén al venir Jesús nos veremos muy bien hermano pastor a los pies sus pastores aquí ahora se encargarán de este servicio desde aquí estoy esperando verlos mañana en la noche vengan temprano reciban su tarjeta de oración y formen una fila para el servicio de mañana en la noche hermano pastor ¿por favor?